Y vengo a acompañar a estas tres excelentes personas, estos tres candidatos que proponemos desde Cambia Mendoza, al doctor Freidenberg, al doctor Lucas Quesada, Francisco Mondote, muy buenos vecinos, buena gente, con buenas propuestas para que el domingo se animen a cambiar en San Rafael de gobierno después de tantos años de un mismo color y de unas mismas familias, así que eso es lo que nosotros estamos proponiendo, que eso es bueno para la democracia, que hay que animarse, y bueno, destacando esta cordialidad que hay entre ellos, que es realmente sorprendente. Yo lo cuento en todos lados, la convivencia entre tres candidatos que están compitiendo, sin embargo estamos todos aquí juntos, cerrando la campaña todos juntos. Yo me atrevería a decir con absoluta seguridad que quien gana va a liderar este proceso y los que pierdan lo van a acompañar y van a trabajar al lado de él, para que en la elección definitiva, que será en septiembre, bueno, quien salga triunfador de esta interna sea el nuevo intendente de San Rafael. No tenemos que pelearnos más, tantas divisiones, eso nos hace llegar a ningún lado. En cambio, los consensos, el diálogo, los acuerdos, las propuestas positivas para la gente, en definitiva, son las cosas que este país necesita, sin lugar a dudas. Acá están dando un ejemplo, San Rafael. A esta altura ya no veo encuestas, ¿no? Y uno trabaja, habla con la gente, trata de tener mucha cercanía, porque creo que es lo que en definitiva la gente también valora, ¿no? Escuchar lo que uno dice de cara a cara, mirándose a los ojos, es la forma de llegar y dar con más claridad las propuestas que cada uno tiene. Y con el contrincante circunstancial, que aparte es una mejor, Nos llevamos bien, hemos sido colegas, intendentes durante tanto tiempo, estamos con muy buen trato, sin agresiones, llevando esto adelante y quien sea quien gane va a liderar y el que pierde tiene que acompañar. Es lo que hemos arreglado y convenido.